¿Cómo están, amigas y amigos? El contacto cero se ha explotado mucho como si fuera una herramienta infalible, como si fuera, en el tiempo de los alquimistas, el elixir de la felicidad, aquello que convierte todo en oro. No es así, pues, en la vida real hay que lucharla por todos los frentes. En una batalla, en un combate, no existe una estrategia milagrosa, ¿no? Pues aquí también, cuando luchas para ser fuerte, para superar una infidelidad, también tienes que emplear una serie de estrategias. El contacto cero, la extinción, pues, está bien, tiene su poder, su papel, tiene su lugar dentro del armamentorium de la psicoterapia, ¿no? Pero no es el único elemento, tú puedes utilizarlo bien, ¿no? Por ejemplo, incluso en el caso de los niños, cuando un niño hace una rabieta, hacer contacto cero, o sea, el principio de la extinción implica no ceder a sus pretensiones, digamos, de manipulación. Cómprame un caramelo, cómprame un chuche, cómprame este refresco. Pues no, ¿no? El ignorar, el no ceder, el no reaccionar ni bien ni mal, simplemente ignorar, contacto cero, funciona bien. Pero a la vez tienes que fortalecer al niño cuando sí se porte bien. Por ejemplo, empieza a calmarse, ahora tienes que decirle, muy bien, Pedrito, excelente. Ahora que estás calmado, ¿qué te parece si hacemos esto otro? Si tú vas a tu escuela sin solicitarme esto, entonces cuando termine todo te llevo al cine. Entonces fortaleces el comportamiento de Pedrito de que cada mañana al pasar por la escuela, él pues se mantenga sin hacer esa rabieta y al final le darás una recompensa, por ejemplo, ¿no? De ese modo moldeas el comportamiento. Aquí también, aquí también, ¿no? Pero a lo que yo iba es a lo siguiente, el contacto cero por sí mismo no funciona. O sea, puede disminuir un poquito el comportamiento, pero no es tan rápido, no es eficaz, no es poderoso. Para que sea potente debe estar unido a otros elementos, como el reforzamiento o el recompensar conductas alternativas, conductas diferentes, ¿no? Pero esto viene, esto de contacto cero para arriba, para abajo, como los alquimistas, viene de la creencia irracional, debe haber una solución fácil al alcance para los problemas complejos. Esa es la gran irracionalidad. ¿Cómo me hago? ¡Hazte rico rápidamente! ¡Uf! Se vende ese libro, ¿no? En un año me hice millonario, ¡uff! Millonario, es un bestseller. Video, mira la plata que he ganado, fácil, todo el mundo corre allí, ¿no? Entonces aquí también, con esto supera tus problemas de pareja, aplica este método y es infalible, olvidarás a tu ex rápidamente y sin problemas. No, no. Entonces, no es el fin del mundo, pues, se trabaja como cualquier dificultad y listo. Es como aquel que quiere tener estabilidad económica, trabaja pues, labora, no tiene por qué matarse tampoco equilibradamente y lo consigue. Ahora, hacerse materialista es otra cosa. Igual aquí, ser estable en la vida de pareja está muy bien. Obsesionarse con eso, no, pues ni hablar. La vida no es solo vida de pareja, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ojos bien abiertos, pies sobre la tierra. Tú puedes ser muy fuerte, pero tienes que saber cómo enfrentar tus propias batallas. Y por supuesto, mientras más aprendemos, mientras más conoces la situación, más fuerte te harás. Que tengas un precioso día. Hasta la próxima. Te invito a compartir y a suscribirte.